Los Países Bajos son un país del noroeste europeo conocido por su paisaje plano de canales campos de tulipanes molinos y ciclovías Amsterdam la capital alberga el Museo Risk Museum el Museo Van Gogh y la casa donde la joven judía Anna Frank se escondió y escribió su diario durante la Segunda Guerra Mundial. Las mansiones junto a los canales y los tesoros de obras de artistas como Rembrandt y Vermeer permanecen desde la Edad de Oro sus provincias son Holanda septentrional Holanda meridional Zelanda Brabante septentrional Weldress Frisia Drenthe Utrecht Groninga Oberigsel Flevoland con un gobierno unitario monarquía parlamentarismo democracia representativa monarquía constitucional federación monarquía hereditaria. Su idioma oficial es neerlandés pero se hablan varios idiomas como el inglés el reino de los Países Bajos está formado por cuatro países los Países Bajos Aruba Curacao y Sindmart en las provincias que conforman los Países Bajos limitan al norte y oeste con el Mar Negro al sur con Bélgica y al este con Alemania. Desde el 1 de enero del 2020 Holanda con el nombre que se conocía al país hasta entonces ahora paso a llamarse de forma oficial Países Bajos los Países Bajos representa una sociedad moderna e innovadora cosmopolita con bellas ciudades y una población amistosa y generosa todo y mucho más para el que desea vivir o visitarla. Gracias. 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 Gracias.